las secciones de la siguiente tienda serán las siguientes dos de coache ya y ojo porque hay una de más ofertas nuestra última esperanza sería que travis salga en más ofertas y si sería posible porque la primera vez que salió salió en más ofertas así que a esperarlo cruzar los dedos no confirmo nada ni descarto